¿Qué tiene en la cabeza? Da ganado estas cuestiones Me están pegando Se me metió en la cabeza Me tengo en la cabeza ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Qué? ¿Cómo se escucha mi voz? Pero tengo esta cuestión en la cabeza ¿Cómo me la saco? Y me está quitando vidas A ver, pégame, pégame Y tú también ¡Cámonos! ¡Cámonos! Puta, de nuevo Pégame, pégame No, chau No, no me van a matar No lo puedo quitar jajaja jajaja jajajaja que piquiendo porrido hay que verle las botas vamonos no no espera ya vamonos si vamonos